Pues bien, el ingrediente principal son estas cáscaras de limón, ya no tienen jugo, son aproximadamente 4 limones, vamos a licuarlos, esto lo vamos a hacer con aproximadamente medio litro de agua y vamos a licuar Bien, ya tenemos nuestra mezcla, ahora vamos a apoyarnos con este colador, ya que solamente necesitamos el jugo, no como la pulpa, ¿sale? Vamos a colarlo todo esto Pues bien, ya tenemos aquí nuestra mezcla, ya colada, los ingredientes que vamos a utilizar se los iré mencionando conforme los vamos a ir agregando Antes que nada tenemos una botella que vamos a utilizar y tiene aquí unas ranuritas que yo le hice con un cuchillo, ustedes se lo pueden hacer con lo que gusten o con un clavo, ¿sale? Pero esta botella es la que vamos a utilizar ahorita que esté lista la mezcla Lo primero que vamos a agregar va a ser bicarbonato de sodio, vamos a ponerle una cucharada, aquí van a ver que va a haber una reacción química, esto es normal Vamos a mezclarlo bien, bien, bien Esperemos a que quede bien mezclado para agregarle el siguiente ingrediente Listo, ahora le vamos a agregar Una cucharada de sal La sal ayudará también bastante al momento de que estemos limpiando para desinfectar en cualquiera de las superficies que lo apliquemos, lo cual les mencionaré más delante para que se pueda utilizar también Ahora le agregaremos aproximadamente dos cucharadas de alcohol El alcohol aparte de que desinfecta nos va a ayudar a tener una mayor fijación durante más tiempo Son de dos a tres cucharadas aproximadamente para las cantidades que hemos estado utilizando Yo le puse tres cucharadas Bien, ahora por último lo que vamos a agregar es jabón de polvo, el que tú gustes Vamos a agregar una cucharada Esto aparte de la limpieza lo que va a hacer es que va a tener un aroma muy rico al momento de estar limpiando Vamos a terminar de mezclar bien todos, todos, todos los ingredientes para pasar a lo siguiente Ya que tenemos lista nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es pasarla a nuestra botella ¿Sale? Bien, entonces principalmente nos va a servir al momento de trapear Lo único que haremos va a ser rociar un poco en la superficie Y vamos a trapearlo normal Aparte de que tu piso quedará muy brilloso, te ayudará a combatir cualquier insecto y mosquitos Este producto lo puedes utilizar para muchas cosas Ejemplo, para lavar tu inodoro En lugar de utilizar cloro, pues simplemente igual agregamos esta mezcla Y tallas con tu cepillo especial como de costumbre Para limpiar nuestra cocina, para limpiar la estufa Entonces ayuda mucho a combatir cualquier tipo de insecto Entonces para la cocina también es muy bueno Incluso en la estufa nos ayuda también a eliminar la grasa y todo eso Entonces también para limpiarlo te va a ayudar muchísimo Espero que te haya gustado este video Si es así, te aseguro que te va a encantar este que te dejo aquí en pantalla Y pues bueno, no olvides suscribirte a nuestro canal de Cómo Hacer en Casa Regálame un me gusta Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!